Les contamos, como les decíamos al principio del programa, que íbamos a estar hablando acerca de la posibilidad de regular el sistema para inscribir a los chiquitos que son concebidos mediante un procedimiento de gestación por sustitución en el extranjero. Y hoy esos papás se enfrentan con serias dificultades al momento de querer inscribir a esos chicos en el registro civil. Nosotros estamos con el diputado Daniel Lipovetsky del PRO. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. ¿Cómo estás? Una vez más aquí a nuestro programa. Bien, muy bien. Bueno, en principio, saber en qué situación está este proyecto y con qué barrera se encuentra. Bueno, sí, es un proyecto que hemos presentado justamente que se origina en situaciones nuevas que se van dando en los cambios que se han ido dando en los últimos años en cuanto a los diferentes tipos de familias que van surgiendo a partir sobre todo de los cambios con la ley de matrimonio igualitario, otros cambios que se han ido dando en la sociedad. Entonces, desde ahí nos encontramos con que había chicos que eran concebidos a través de un matrimonio por sustitución, perdón, gestación por sustitución. Sí, podemos contar para aquel que no lo tiene claro, ¿qué es la gestación por sustitución? Bueno, es en los casos donde un matrimonio decide, para decirlo gráficamente, un alquiler de vientres, digamos. Es decir, concebir a su hijo a través de, utilizando una madre sustituta, digamos, que va a subrogarse. Eso se puede hacer en el extranjero, en la Argentina no está regulado. Es, perdón, es un óvulo y un esperma que se incluyen en un vientre sustituto, digamos, ya fecundado. Exacto, puede ser total o parcial, digamos, la... Puede ser condonación de óvulo de parte de esa madre sustituta o no. Exactamente. Y la madre sustituta lo que hace es concebirlo y luego se hace un convenio. Cada país tiene su propia regulación, pero India, por ejemplo, que es uno de los países que lo permite, hay que hacer un convenio con esa madre, los padres, digamos, asisten a esa madre durante todo el proceso de gestación de ese bebé y luego, bueno, puede ser traído a la Argentina y ser inscripto como argentino. Esa sería la idea, justamente porque esos padres quieren que se den ese argentino. Y nos encontramos con que cuando sea esa situación, en la Argentina, al lograr legislación sobre esto, hay muchas dificultades para escribirlo y obviamente dentro de los derechos humanos, claramente el derecho de identidad del niño es muy importante. Entonces nosotros empezamos a estudiar a ver cómo podíamos hacer para facilitar este trámite y que los padres no tengan que hacer un vía cruce y judicial, como fue en los casos que hubo hasta ahora, donde estuvieron durante mucho tiempo en la justicia hasta que la justicia finalmente ordenó la inscripción y por lo tanto empezamos a estudiar cómo hacerlo. Y bueno, finalmente luego de varios meses, porque es un tema muy nuevo, muy innovador, concretamos este proyecto que lo que hace justamente es de alguna manera regular esta situación para que los padres puedan, una vez que traen su bebé a la Argentina, poder escribirlo de una manera rápida y que ese bebé tenga su identidad y sus padres puedan justamente quedar claramente como padres de ese bebé, porque también estaba el tema de que la justicia les ofrecía como opciones, por ejemplo, que sean, figuran como padres adoptivos y no son padres adoptivos. Sí, claro, hoy llega alguien con este problema que todavía no está aprobado el proyecto, ¿le lo presentaste o no? Ya lo presenté. Ya lo presentaste y no está aprobado. Llega alguien con esta situación, ¿qué le pasa? Además de los obstáculos, ¿cómo figura el nene? No tiene, si no, tiene que ir a la justicia porque no puede escribirlo. Esto es porque no hay una legislación nacional de fondo. No figura y no figura ningún registro. Bueno, por eso justamente tiene que, exactamente, hay una situación de falta de violación. ¿Viene con papeles, por ejemplo, de otro lugar y no de acá? Claro, viene, tiene que traer el convenio que firmó con su madre, hay una sesión, eso está legislado internacionalmente, pero cuando se firma el convenio con los padres, con esa madre sustituta o subrogada, también la madre cede su derecho de patria potestad sobre ese nene, trae esos papeles, tienen que ser legalizados en la casillería, pero cuando quiere ir al registro civil y inscribirlo, le dice, no, esto no se puede porque aquí no está regulado a nivel nacional. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires nos encontramos con esta problemática, mientras no tengamos legislación nacional, dijimos, de alguna manera tenemos que tener legislación local para solucionar este tema, porque más allá de si el Congreso Nacional quiere legislar sobre maternidad subrogada o no, nosotros tenemos que asegurarle a ese niño su derecho a la identidad. Entonces, desde ahí es que creamos esta legislación local, que es la que estamos proponiendo en la legislatura, para que esos padres puedan inscribir a ese niño y darle su partida de nacimiento, su apellido, que figure en su partida de nacimiento con el nombre de sus padres. ¿Y con qué consenso te encontrás en la legislatura? ¿Y los que se oponen, por qué se oponen? Bueno, los que se oponen, se oponen sobre todo conceptualmente al tema de si estar de acuerdo para maternidad subrogada, no sobre el punto que nosotros estamos discutiendo. Van desde el arranque de la historia, digamos, y no a esta solución. Nosotros lo que decimos es, bueno, ese es un tema que tendrán que discutir en el Congreso Nacional, obviamente yo estoy de acuerdo con que se regule, pero es lógico que haya gente que no esté de acuerdo, pero lo que nosotros no podemos negarles es ese niño que fue concebido, su derecho a la identidad y su derecho a ser argentino, y a esos padres que tengan a su niño inscripto. ¿Cuántos casos tienen más o menos? Bueno, no hay una estadística entera porque hay algunos casos que han ido a la justicia de la ciudad, pero en la ciudad hubo dos o tres casos que estuvieron incluso en posición pública, como el caso de Tobías, que los padres son Gustavo y Carlos, que estuvieron un año, un año en la justicia para lograr la inscripción de ese chico que tenía en ese niño. Mientras tanto, hasta que la justicia no hace lugar a ese pedido o no define sobre esa cuestión, el chico que es un NN, no tiene documento. Lamentablemente, sí. Y se tiene los papeles que trae de afuera. Exactamente, tiene sus papeles de afuera, pero no está legalizado en la Argentina, es una locura. Claro, pero de afuera no se va con un reconocimiento respecto a lo que es su nacionalidad de origen. Mientras nosotros no le demos inscripción, no tiene documento y no figura como argentino. Bueno, incluso la Cancillería Argentina en su momento puso algunas trabas al principio con la legalización de esos documentos, finalmente eso luego se fue flexibilizando. Ahora ya en ese sentido está el camino flexibilizado, pero lo que tenemos es que los registros civiles de cualquier ciudad, no solamente de Buenos Aires, de cualquier provincia, al no tener una regulación específica, dicen, no, yo no puedo escribir porque la ley no me permite escribir este tipo de niños. Entonces nosotros dijimos, bueno, en la ciudad de Buenos Aires no vas a poder escribir. Los pasos a seguir ahora, ¿cómo son? Bueno, ahora vamos a empezar a charlar este proyecto en la comisión, que seguramente irá a Derechos Humanos, una comisión donde yo soy el vicepresidente, y tratar de conversar con todos los bloques, porque creo que, como es un tema muy nuevo, muy innovador, vuelvo a decir, creo que la ciudad es el primer proyecto que hay vinculado a este tema. No hay otras iniciativas en el mismo sentido. No hay en otros lugares. Por eso costó mucho encontrarle la vuelta jurídica al tema, porque en una legislación local, empezar a charlar con ellos para tratar de encontrar el consenso y tratar de sacarlo lo antes posible, porque no queremos que se vuelvan a dar situaciones como la de Tobías, que estuvo un año casi sin tener el documento. Me parece que marca un poco las claras de cómo la ciudad de Buenos Aires siempre ha sido líder en este tema de las cosas nuevas, ¿no? Cuando fue el primer caso del matrimonio igualitario que fue cedido en la justicia de la ciudad y que el gobierno de la ciudad, el gobierno de Macri, decidió no pelarlo para que pueda facilitarse ese matrimonio. Y me parece que en este caso también vamos a ser los primeros que vamos a hacer el puntapié inicial, que creo que va a servir también para que en el Congreso Nacional, por lo menos, se empiecen a estudiar este tema, porque me parece que son las cosas nuevas que se vienen dando. En definitiva, es más allá de si se está de acuerdo o no con la cuestión de fondo, el hecho se da y hay que darle una solución a una problemática que existe. Totalmente. Y la realidad es que todo padre tiene derecho a tener a su niño de la forma que él considere más adecuada. Y si alguno considera que lo tiene que hacer en la India con una madre o en Estados Unidos, como son los casos de Marisa Abrello o de Flor de la B, tiene derecho y tiene derecho también a que ese niño después sea argentino y tenga documento argentino. Claro, claramente. Gracias, Daniel. No, gracias a ustedes.